Aco, aca, 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 quiero Aco, habíamos soltado, ¿meyes? No tenía un cuartel, donde no se quería ¡Aca, aca! Para adelante, para atrás, para adelante, para adelante Para la revista Mi Gente TV Sí, señor, estamos invitándola a todos ustedes en este detrás de cámara Para la revista Mi Gente TV, sí, señor, ¿cómo dice? ¡Trrrrrr! ¡Chapé! ¡Oh!